Hola amigos que tal, los saludo de nuevo, hoy les traigo este video con información acerca del videojuego que ha resultado tan esperado de la saga de Gears en esta ocasión es de Gears of War 3, vamos a hablar un poquito de la poca información que he encontrado vamos a hablar un poquito de la historia, un poquito de las armas y a ver que otra cosa sale por aquí esperando que esa información les sirva para despejar un poquito sus dudas con respecto a la historia del juego y lo nuevo que trae esta nueva entrega de Gears pues bueno, supuestamente la historia transcurrirá un año y medio después de los acontecimientos mostrados en Gears 2 aquí, supuestamente la humanidad en esta ocasión está dividida en tribus o grupos independientes que luchan por su propia supervivencia tras la destrucción de la última ciudad humana Marcos y Dom se refugian en Raven's Nest donde se almacenan aviones allí es donde empezará la historia de esta entrega, de esta tercera entrega del juego a lo que aparenta aquí que supuestamente Raven's Nest es una isla artificial móvil donde comenté ya que Marcos y Dom van a estar refugiados Richard Prescott, líder de los Kog, está desaparecido supuestamente pero creo que hará una aparición repentina en esta misma isla donde se encuentran Dom y Marcos ahí Marcos le entregará la grabación de Adam Fenix en la que revela la manera de salvar a la humanidad puesto que ya que pronto se descubrirá que el padre de Marcos en realidad está vivo y como les digo cree que tiene el método para salvar a la humanidad y ya que la situación es muy compleja porque incluso hasta los Locust han dejado ser la principal amenaza ya que ellos también están en peligro de desaparecer también y esto lo ocasionan lo que vienen siendo los Lambent es una nueva especie de mutante que será el enemigo principal de esta entrega no solo son enemigos duros sino que son enemigos que no piensan en el más mínimo detalle para matarte les importa un comino si se mueren o no, su objetivo es matarte o sea que tienen ataques kamikazes en combate cuerpo a cuerpo pues estos enemigos son muy peligrosos incluso pues sus tentáculos son demasiado extensos y peligrosos hasta cuando aún estás cubierto tú, los tentáculos pueden atacarte y lo que suena un poquito ya un poco más fuerte también es de que los tentáculos siguen atacando tras la muerte del cuerpo o sea esto ya es otra onda ya por lo que se ve con respecto a las armas habrá nuevas y hasta tres tipos de granadas explosivas como por ejemplo que pueden ser las de incendiarias, explosivas y de humo y estas granadas pues te van a ayudar en momentos claves del juego claro si sabes utilizarlas en las circunstancias en las que se debe ya que las granadas son muy efectivas pero tienes que saber en qué momento utilizarlas también se... en cada una de las armas contará en cada caso una de ellas con un movimiento específico de ejecución ya sea degollar, romper el cuello o abrazar serán sólo unas posibilidades también incluso puedes introducir granadas en el interior de la armadura de un locus y empujarlo hacia sus compañeros para así crear una pequeña masacre o una multimuerte como lo quieras llamar eso también suena interesante creo que ya se había visto en el 2 si no mal recuerdo ahora igual también pues habrá... contarás con el apoyo de unos mechas de pequeño tamaño o robot como lo quieras llamar este... se podrá manejar... estos soportan armamento pesado y la munición es infinita pero las granadas con las que cuentan estos robots son limitadas y tienen un punto débil que es la retaguardia son muy frágiles por la parte de atrás pero en ataques frontales si son muy mortíferos y... y eficaces y también entre otras armas nuevas se encuentra una lanza... lanzagranadas que dispara rondas de... que taladran la tierra, se sumergen en la tierra y salen hasta donde encuentran su objetivo y estalla eso lo vimos en el beta para los que los jugamos y un nuevo rifle y la esperada escopeta de doble barrín esperemos que... que también sea muy buena en esta saga que está por salir ahora también este... aquí también sale... se cabe mencionar que... también se va a contar con Anya que se ha transformado ya en una guerrera tomando la armadura y empuñando un arma al lado de Marcus y de Doom y de los demás Kog además creo que habrá otra mujer que jugará un papel importante en la historia de esta mujer no se sabe absolutamente nada no han revelado nada es un incógnito esta mujer no sabemos quién será pero... creo que es parte fundamental de la historia aunque esperemos que revelen un poquito más de información al respecto de esto antes de que... lancen el... el videojuego a la venta que ya no tarda es cuestión de días este... esperemos que lo revelen conmigo esta mujer no sabe absolutamente nada en el modo de... multijugador será más fuerte y el título pues va a proponer escenarios un tanto más dinámicos pues que irán modificando las situaciones del combate esto es pues a raíz para aportar mayor dinamismo al juego y pues aquí Epic o Microsoft aún no confirman ciertas... no confirman o niegan cierta información que se ha revelado hasta el momento pero pues es probable que pronto pues escucharemos algo de cualquier manera pues estamos seguros de que lo harán ya que la... la afición a este juego espera... aclarar muchas respuestas igual que yo pero pues esperemos que... que lo hagan de manera... precisa y... un poco... más entendible ya que... se ha tornado un poco... extraña e... e incomprensible la historia para muchos pero pues esperemos a ver qué pasa también se mencionó algo de que la dificultad de juego será disminuida ya que principalmente debido a que el 60% de las personas que... jugaron el anterior no lo pudieron terminar por lo difícil que se les hizo entonces... para mi punto de vista pues esto es... creo que es un poquito malo porque... lo... lo chido es... lo bueno de este juego es... pues... que te cueste trabajo terminarlo pues... o sea que... tampoco sea imposible pero pues tampoco que sea... nada más de sentarte 3, 4 horas de acabarlo... en un solo día no... obviamente que no... eso no es bueno... también se ha dicho que... que... que el modo historia... está mucho más largo que el del 2... aún no... tampoco se confirma nada de eso... pero si también se oyen los fuertes rumores de que... si va a contar con más... más tiempo de... más horas de juego en... en el modo campaña... esperemos que sí... y pues a ver qué sucede... amigos... con esta... nueva entrega que viene en camino... ya este 20 de septiembre... sale... y... yo creo que la mejor respuesta que... podemos obtener todos nosotros los jugadores... pues es... terminar el juego... acabarlo... entender la historia... y estas van a ser las mejores respuestas... salvo que hayan dejado algún hueco por ahí... los diseñadores del juego... pero pues esperemos que no... y pues esta es la única manera de... tener la información que necesitamos... las respuestas... y también saber... qué sigue después de Gears... si... viene otra saga... si... no sé... si... una secuela... algo... no sé... algo diferente... también queremos ver eso... que... que proseguirán en el futuro... por lo pronto... nos pasaremos al... al Gears 3... que ya estamos ansiosos por que salga... ya todos los quisiéramos ahorita en nuestras manos... y estarlo jugando... pero... todo a su tiempo... ya aguantamos... varios... más de un año... creo... casi dos años... si no me equivoco... ahora pues... solo nos restan días... solo cuestión de días... para tenerlo ya... en nuestras manos... y poderlo jugar... y pues comentarles que... a lo que yo jugué en el beta... la verdad la... la dinámica del juego... cambió bastante... a referente al 2... ya que pues en el 2... obviamente los... los movimientos son muy lentos... muy... muy torpes... de los monos... si te desespero en ocasiones... porque... va muy lento el mono... te acostumbras... pero... no deja de ser lento... y... fue una de las diferencias... que yo noté en el beta... la movilidad de los monos... son más rápidos... más ágiles... reaccionan mejor... mejores gráficas... este... y pues esperemos... la... la edición final de Gears... el beta no dice mucho... pero... nos da una idea... no la que quisiéramos... pero... nos da una pequeña idea... de lo que viene... para lo que los jugamos... obviamente... y para los que no... pues aquí está la información... espero les sirva... y pues hasta ahorita amigos... es toda la información que... que he juntado... con respecto a este juego... espero que les haya... servido de algo... si quieren... hacer un comentario... o pedir información... de algún otro juego... que... que venga en camino... este... háganmelo saber... por medio de mi canal... o... o dejar un mensaje... un... un comentario... y ya pues... trataré yo de... de buscarles la información... del... de la que ustedes estén... ocupando... escuchar... y con gusto... la subiré a YouTube... por hoy es todo amigos... aquí les dejo esta información... nos vemos en la próxima... hasta luego...